Dentro de este estilo de vida, tan atípico para un grupo artístico, Gloria y Sergio vivían una realidad propia. Desde Buenos Aires, cada vez que tenían relaciones, repetían la misma escena. A pedido de Sergio, cuenta Karina, cuando la pareja terminaba de consumar el acto, Gloria debía hacerla vertical contra la pared y quedarse en esta posición por algunos minutos, con esta práctica utilizada desde tiempos inmemorables para facilitar el camino del esperma por la cavidad uterina. Gloria parecía buscar a toda costa quedar embarazada. A la distancia, resulta llamativo que Gloria y Sergio estuvieran buscando un hijo. Por un lado, los dos llevaban una vida nómada en un país desconocido, no tenían familiares cerca y desconocían con certeza en qué momento podrían volver cómodamente a México. Por otro lado, resultaba extraño que una persona como Sergio, que jamás había disimulado su poquísima tolerancia por los niños, estuviera buscando un hijo. ¿Y qué sucedería si alguien reconocía a Gloria Trevi embarazada caminando por las calles de Córdoba? Pero la lógica de Sergio tenía poco de racional. Hacía tiempo ya que el accionar de Sergio había dejado el de regirse por la lógica o el sentido común. Mientras tanto, en México, la familia Yapor estaba sumergida en una realidad tan sórdida como la del grupo liderado por Andrade. Las noticias de Karina, que según les había dicho regresaría para Navidad, llegaron antes de lo previsto, tan sólo un mes después de su partida. El 13 de octubre, el padre de Karina contestó el teléfono y se sorprendió al descubrir que lo estaban llamando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su interlocutor, la licenciada Olga Bañuelos, quería saber si era el padre de una niña llamada Karina, que pasó una temporada en España. Miguel la sintió. Efectivamente, así era. La licenciada los llamaba, a él y a su esposa, para preguntarle si ellos estaban enterados de que Karina había tenido un hijo. Esta información dejó al señor Miguel sin habla. Confundido, pidió a la licenciada que le repitiera lo que estaba diciendo. Pero la licenciada Bañuelos imaginó el estupor en la voz del interlocutor. Decidió ir a visitarlo y hablar con él y su esposa personalmente. Una hora más tarde, la licenciada Bañuelos estacionaba su auto frente a la casa de los Yapor. Teresita ya estaba en la calle, con el corazón en la garganta, aguardando su llegada. Su esposo le había explicado lo poco que sabía, pero Teresita no podía entender que Karina hubiera tenido un hijo. La licenciada la tranquilizó. Le dijo que Karina seguramente estaba bien, pero que había tenido un hijo y, por alguna razón, lo había abandonado en España. Cuando pasó al cuarto de estar de la casa, se sentó y comenzó a hilar la historia. Esto fue lo que la licenciada Bañuelos desexplicó a Teresita y Miguel Yapor. La Embajada de México en España había solicitado que se ubicara a una familia Yapor en Chihuahua, porque la hija menor, Tarina, había dado a luz a un niño en la clínica Belén. Meses más tarde, ese niño fue internado en un hospital en condiciones críticas de desnutrición. Cuando su salud mejoró y nadie pasó a buscarlo, el hospital entregó al niño a la casa cuna. Si la madre del niño o sus abuelos no reclamaban la custodia, el niño sería dado en adopción. Pero antes de que esto sucediera, casa cuna quería asegurarse de que los familiares del niño no quisieran su potestad. Miguel y Teresita escucharon a la licenciada sin poder dar crédito a la historia. Como la pieza fundamental de un rompecabezas imposible, la información de la licenciada Bañuelos cambiaba toda realidad de la familia Yapor. Ahora miraban hacia atrás y veían otra realidad, más confusa y extraña, algo que jamás había cruzado por la mente de ninguno de los dos. La noticia de que Karina hubiera tenido un hijo era difícil de digerir. Teresita y Miguel no podían dejar de cuestionarse el por qué Karina lo había mantenido en secreto y por qué lo había abandonado. Tantas preguntas y Karina tan lejos. Pero, ¿dónde está Karina? ¿Cómo hacían ahora para encontrarla? Hacía ya meses que los teléfonos que ella había dejado estaban desconectados o sonaban sin respuesta. Esta noticia era tan inverosímil que precisaban contactarla de inmediato y, sin embargo, no podían. No tenían cómo. El darse cuenta de que no tenían forma de ubicar a su hija asustó a Teresita como nunca. Sintió pánico de pensar que algo terrible e irreparable hubiera sucedido ya. Si algo tan inverosímil como la existencia de un hijo de Karina era cierto, muchas otras cosas impensables podrían serlo también. Esa misma noche, la familia Yapor decidió seguir los consejos de la licenciada e iniciar los trámites para la custodia de Francisco Ariel y su repatriación a México. En cuanto a Karina, resolvieron no interponer ninguna denuncia que alertara a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Temiendo por la seguridad de Karina, prefirieron dejar de lado esta opción. Decidieron esperar a que Karina regresara para las fiestas y, entonces, hablar con ella y obligarla a que se aclarara todo. Pero Karina nunca llegó, ni para Navidad, ni para Año Nuevo. El 31 de diciembre de 1998, mientras la familia Yapor pasaba el Año Nuevo más triste de su vida, Sergio, Gloria y María Raquenel volaban de Córdoba a Sao Paulo, Brasil, junto a Carla y Carola de la Cuesta. Dos semanas más tarde, Katia, Marlene, Wendy, Sonia, Antonia, Liliana y Karina se reunían con ellos en el aeropuerto de Río de Janeiro.